¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo dibujaré a Bakugou, ya que hace dos días, sí, dos días aproximadamente, hice una publicación en youtube y el personaje con más votos fue dicho personaje. Y bueno, como veis aquí en pantalla, bueno antes de que eso, la gente que me pido que les salude, les saludaré dentro del vídeo, o sea, cuando esté haciendo el tutorial y espero que les guste el vídeo. Si queréis más tutoriales, compartidlo con vuestros amigos, darle like, suscribiros, activar la campana para que no os perdáis ningún vídeo. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Vale gente, lo que he hecho aquí para dibujar a Bakugou de Bokono Hero Academia, he dividido la hoja en cuatro partes iguales, y he hecho una especie de círculo en el medio para donde esté la cabeza, para que tengáis una idea, aquí estará el pelo más o menos, aquí los ojos por el medio, y bueno, esto siempre va bien para ubicarnos, y aquí la boca, y ya me entendéis, y aquí el cuerpo del traje. Para empezar a dibujar a Bakugou, como dije, dividid la hoja en cuatro partes iguales, es una hoja A4, podéis utilizar la que sea, y medir vosotros, depende de la hoja que tenéis. Bueno, en el medio, como veis, he dibujado las dos cejas, y ahora estoy en el ojo derecho, que estará más o menos en el punto del medio. Gente, una vez hecho esto, pasaré a la nariz y la boca, como sabes, la nariz de casi todos los personajes de Bokono Hero Academia son muy pequeños, y siempre hay una distancia entre los ojos y la boca. Y luego pasé a la cara, como veis aquí, el círculo que hice al principio, como veis, es muy importante, ayuda muchísimo para ubicarte, para saber cómo va a salir la cara y dónde tienes que dibujarla. Y como veis, el pelo de Bakugou, una vez hecho esto, pasaremos a la oreja derecha y trazaremos los demás del pelo. Después de eso, he pasado al cuello, que en esta ocasión el cuello estará un poco, un poco largo, ¿vale? El traje. He terminado casi del pelo de Bakugou, está en forma de pinchos. Y bueno gente, muchas gracias por el apoyo que le diste al vídeo pasado. Si os gustan vídeos tutoriales, aunque me cuesta más evitarlos y hablar, como veis, me lo decís en los comentarios y iré subiendo publicaciones con votos, con personajes de anime o de lo que sea, para que vosotros votéis y decidéis qué queréis en el próximo vídeo. Bueno, estoy terminando el traje del personaje. Ya casi está licho, en verdad este dibujo no me costó mucho. El boceto está por terminar. Es muy fácil, creo que lo hice en una hora. Estoy, como dije, siempre una goma aparte por si acaso, porque yo siempre hago fallos, así si borro algo y queréis seguirme el tutorial, borráis conmigo. Bueno gente, voy a empezar con el delineado. ¡Gracias! 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 El lápiz que está por debajo para que el dibujo quede más limpio y la verdad es que no quedó nada mal. Si me habéis seguido bien, os saldrá genial. Con esto no digo que yo sea profesional, que siempre soy un chico normal que dibuja, pero no sabes. Estos vídeos van específicamente para principiantes, para los que no saben nada y si llegan a dibujar algo como esto, la verdad les felicito. Bueno, como veis voy a utilizar los lápices Prismacolor. Podéis utilizar los lápices que queráis de colores. La verdad, yo en eso no tengo problema. A veces uso Faber-Castell, a veces Prismacolor. Como veis he utilizado un rojo oscuro, rojo claro para los ojos y para lo de los dientes, que no sé cómo se llama, he utilizado color rosa. Para la cara utilicé un color marrón muy claro, un marrón mezclado con naranja. Podréis buscarlo si tenéis los Prismacolor. Voy a pintar toda la cara de ese color y luego por encima pasaré el marrón para que haga el sombreado. Y como os dije ahora voy a utilizar el marrón. Un marrón no es ni oscuro ni claro más o menos para hacer el sombreado en esas partes del pelo para que se note. Así que dará mejor resultado. Bueno gente, si os está gustando como queda el dibujo, no olvidéis suscribiros al canal, que no cuesta nada. Solamente un click, darle like, compartirlo con vuestros amigos. Si queréis retaros entre vosotros amigos, a ver qué les sale mejor o lo que sea, compartirlo porque yo también hago mi esfuerzo para subir los vídeos. Así que espero que hagáis algo por vuestra parte. Muchas gracias. Chavales, como veis, con esto ya habré terminado de pintar la piel. Y bueno, para las cejas utilizaré un marrón oscuro. Vale, y bueno, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para saludar a unas personas que me lo habían pedido en el vídeo pasado. Un saludo para Giaokomo Pauca Muñoz. Un saludo para Melio Dasate-Sate. Un saludo para Brian Moyano. Un saludo para Mishael Alejandro Sánchez Meza. Y otro saludo para Paola Saldaña. Vale gente, para el pelo lo que utilice, no sé cómo se llama ese color en verdad, porque yo sé solo los colores de las arcoiris, pero lo podéis buscar si tenéis los prismacodors o podéis buscar una foto del personaje Baku y ahí podréis sacaros una idea de cómo es el color. Es un color un poco gris, va para la naranja, no sé, no sé en verdad. Pero bueno, eso es lo que hice para pintar el pelo entero y luego por encima pasaré uno un poco más oscuro para que haga el sombreado. Si has llegado hasta aquí y te está saliendo un buen resultado, darle like, el pulgar arriba que tenéis abajo y deja un comentario y dime qué te pareció. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya casi he terminado de pintar el pelo Y bueno, le estoy echando un poco de amarillo por encima Sabes, so flojito para que dé el color que tiene Bakugo en el pelo Y bueno, siempre para colorear os recomiendo Que lo hagáis en una mesa lisa o pongáis una alfombra por abajo Ayuda muchísimo para colorear y no dejar los rastros en blanco Y también para este, aunque os dije que dé igual los colores que usáis Son más recomendables los prismacolores ya que se mezclan fácilmente Así si queréis hacer sombra o lo que sea Bueno, como veis he pasado al traje, al traje escolar de Bakugo Lo pintaré de azul y amarillo en esa parte de arriba Gris para su traje de blanco, gris para hacer la sombra Y al final de todo del traje, como estoy utilizando morado O Lila, no sé como lo llaman ustedes Como veis estoy agregando unos detalles y ya he terminado Si os ha gustado el dibujo, darle like Si os ha quedado bien, dejármelo, pasármelo por Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!